Los estudios y el proyecto que está detrás de esto ya fueron aprobados por la Junta Directiva de Incopesca. No es que se los vamos a presentar, ya están aprobados y tienen la plata y tienen el presupuesto y tienen las naves y los biólogos para ir a estudiar esto bien. Este es un estudio que debe, por lo mínimo, respetar los principios básicos de una investigación científica en cuanto a métodos, diseño experimental, evaluación de datos. Y debido al interés que este tema ha traído al país, no solo la atención de todo el país, sino una posición clara de oposición a esta práctica pesquera por parte de la mayor parte del país, debería de estar rodeado de este estudio de una marcada transparencia en la forma en que se va a hacer. Debería contar con una clara fiscalización de expertos independientes y debería cumplir con lo solicitado por la Sala Cuarta en cuanto a que incorpore aspectos ecológicos, sociales y socioeconómicos que serían fundamentales para decidir si esta es una práctica que el país puede tolerar. El arrastre es una técnica que ha sido ampliamente estudiada en todo el mundo y que ha sido catalogada por esos estudios como una de las prácticas más destructivas con las que se está trabajando en nuestros mares. Y por eso es de sumo interés determinar si realmente van a incorporarse tecnologías y técnicas de pesca que reduzcan el severo impacto que la RAS reproduce sobre los ecosistemas marinos, sobre el fondo marino, sobre las poblaciones de organismos marinos y sobre todo sobre las comunidades pesqueras que dependen de muchos de estos recursos.